Este 15 de febrero Salsa presenta a DLG, este grupo musical una mezcla de salsa con reggae que nace en el año de 1995, quieres conocer más de su trayectoria artística, no te pierdas Salsa presenta en punto de la una de la tarde a través de la frecuencia del 88.9 FM y recuerda soy Virid Roñek, no se te olvide, canta, baile, goza al ritmo de Salsa.